Y en Venezuela, pero también en 19 ciudades del exterior, se cumplieron las marchas que convocó Leopoldo López para protestar por la condena que le fue impuesta a ese dirigente político en su país. Nueve días después de que condenaran al líder opositor venezolano Leopoldo López a más de 13 años de prisión, su esposa y la oposición acudieron a las calles para marchar pacíficamente en contra del encarcelamiento de López. En 22 ciudades de Venezuela y 19 alrededor del mundo, y con rostros de López, las personas exigieron libertad para él y para el país. Debemos estar en la calle para lograr las libertades que necesitamos en el país. Todos los venezolanos queremos libertad, queremos tener una vida libre, un país libre. La esposa de López, Lilian Tintori, que lideró la caminata, pidió fuerza y fe para seguir adelante. Estamos en la calle como es nuestro derecho y como es nuestro deber ciudadano. La marcha fue convocada por Leopoldo tras conocerse su condena. Llamó a los venezolanos a la unión para generar un cambio político en los comicios del 6 de diciembre.